Domingo 2 de junio, fiesta nacional de la República Italiana, 78 años que rige la República en Italia, desde que en el 1946 se realizara un referéndum para que los italianos decidieran si querían monarquía o república. Y para rendir homenaje a este día, vamos a hacer un vídeo monográfico sobre el actual gobierno italiano. Sí, ¿por qué? Porque visto que cuando hablo de Giorgia Meloni, muchos veis los vídeos, muchos comentáis, hay un vídeo de ayer que prácticamente tiene 10.000 visualizaciones en 24 horas, y que la verdad que parece ser que cuando hablo de Giorgia Meloni os interesa mucho conocer un poquito más sobre ella, un poquito más sobre todo acerca de las políticas que está implantando en Italia, cosas que parecían impensables hace apenas un par de años, y que, gracias a su visión extremadamente pragmática, está consiguiendo implantar en Italia. Así que quédate conmigo en el día de hoy, en este vídeo concretamente, porque vamos a analizar cómo está cambiando Italia, cómo Giorgia Meloni, el gobierno de Giorgia Meloni, está cambiando Italia, y sacarás tus conclusiones. Si de verdad, ¿eso es el fascismo de que hablan los progresistas, los zurdos españoles? O, sí, tal vez estemos hablando de un movimiento que está liberalizando un Estado, una república que ha sido tomada por las estructuras estatales durante prácticamente 78 años. Venga, vamos al vídeo. Sí, ayer Giorgia Meloni dio un discurso. La verdad que los discursos de Giorgia Meloni, he de decírtelo, son soporíferos. A mí no me gustan nada. Una hora de discurso, con sus pausas, con sus cosas, a su ritmo, tiene mucho que mejorar en cuanto a habilidades de comunicación, sobre todo en cuanto a habilidades de ser capaz de mantener la gente atenta y crear un storytelling suficientemente atractivo. Para que tengas una idea, ayer otro gran político a nivel mundial dio un discurso, un discurso de investidura, fue Najib Bukele, y dio un discurso de alrededor de media hora, y fue un discurso con un storytelling, una estructura, una forma de contar y expresar las ideas, que fue, la verdad, muy entretenido, muy interesante. Pues te invitaría a ver el discurso de Bukele en lugar del de Giorgia Meloni en otra ocasión. Pero precisamente para evitar este agravio comparativo, lo que vamos a hacer es extraer todo el material de una entrevista que le han hecho dos días antes, hace apenas tres, cuatro días, a Giorgia Meloni en televisión, que es mucho más dinámica, donde ella va mucho más directa a las cosas, expresa mucho más fácilmente sus ideas. Concretamente, hablaremos, tengo aquí una chuleta, de varias cuestiones como la reforma sobre la renta, la reforma sobre el poder judicial, sí, porque también en Italia están haciendo una reforma sobre el poder judicial, el salario mínimo interprofesional, la inversión en sanidad, los insultos que recibe, y la ley electoral que pretende cambiar. Fíjate cuántas reformas, y vamos a ver si se trata de reforma que quieren liberalizar, o se trata de otra cosa como algunos malintencionados desde la izquierda española pretenden manipular. Vamos al lío, vamos a ir a trozos de la entrevista, me voy a ubicar, y claramente te iré traduciendo, porque ella se expresa en italiano, y yo te iré traduciendo lo que ella dice. Schlein es su adversaria política por parte de la izquierda, y dice que esa es buena noticia, que ella mienta porque cuando alguien miente significa que no tiene propuestas para afrontar la realidad, ¿no? Aplícalo a algunos políticos españoles que dicen que no mienten, cambian de opinión, ¿no? Punto primero, Paolo. Reddito de cittadinanza. Noi abbiamo fatto una cosa que c'eravamo presi l'impegno a fare, y cioè distinguere chi poteva lavorare da chi no poteva farlo. Está hablando sobre la renta básica universal, y dice que ellos se habían puesto un propósito que era distinguir las personas que pueden trabajar de las que no pueden trabajar. Abbiamo mantenuto, per las personas en dificultad que no eran en condiciones de trabajar, uno instrumento de sostegno que se llama assegno de inclusión, que ha due particularità rispetto al reddito de cittadinanza. La prima de queste particularità es que el contributo medio que viene erogado es más alto del reddito de cittadinanza. La segunda particularità es que los controles los hacemos antes de dar los soldados, y no después de haber dado los soldados, como se ha hecho con el reddito de cittadinanza. Y dice que quitó la renta básica y la sustituyó por otra ayuda, y que esta ayuda tiene dos ventajas. La primera es que el importe es superior, por tanto, las personas que realmente lo necesitan perciben un ingreso mayor. Y segundo, que se realiza un control previo a la entrega de ese derecho, a la entrega de ese importe, por el cual el Estado básicamente lo que hace es distinguir quién realmente lo necesita de quién no lo necesita, contrariamente a como se hacía antes, que el que lo pedía lo tenía y ya está, y disponía de él. Por tanto, el Estado no podía discriminar si realmente esa persona estaba abusando de una ayuda pudiendo trabajar o realmente tenía esa necesidad de esa ayuda. Eso que suponía, que el Estado tenía que repartir un presupuesto en más personas, por tanto tenía que dar unos ingresos mínimos que realmente no llegaban a permitir a las personas llegar a final de mes. Con este criterio, el gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido separar de una forma más eficaz quién realmente necesita la ayuda de quién no e incrementar el importe de la renta básica universal. Que ahora se llama de otra manera. Después de que, por las personas que están en grado de trabajar, nosotros hemos puesto en pie una plataforma que consente a estas personas que sepían el río de la ciudadanía pero que puedan trabajar o de encontrar un trabajo o de requalificarse, entonces de hacer un curso de formación que consenta a ellos de encontrar trabajo. Actualmente, aquí es interesante porque Giorgia Meloni dice para toda aquella persona que hemos discriminado y consideramos que pueden trabajar, les hemos puesto a disposición una plataforma online donde actualmente hay más de 200.000 propuestas de trabajo. Ojo, y fíjate qué es lo que han descubierto. ...poste de lavoro y circa 526.000 posti di corsi di formazione. Pero yo le voglio dire anche una cosa, Paolo. ¿Sá cuánta parte de coloro que percepivano el redio di cittadinanza y habrébbero potuto laborare si sono iscritti a questa piattaforma que ti consente di trovar un curso di lavoro o di fare un corso di formazione? Circa el 12%. Entonces, dice, en esa plataforma hay más de 200.000 propuestas de trabajo y más de 500.000 propuestas de formazione para actualizzazione di competenze. Bien. Y dice, ¿sabe de todas las personas que percibían la renta basica cuántas de ellas se han inscrito a esa plataforma? El comentador, el entrevistador le pregunta, lo diga. Y Giorgia Meloni dice, un 12%. Ojo, solo un 12% de las personas que podían trabajar y que estaban percibiendo la renta basica se han apuntado. Consideración final, conclusión que extrae Giorgia Meloni. Ahora, vede, Paolo, es posible que muchas de estas personas hubieran autonomamente encontrado trabajo. Es posible también que ya cuando nos hemos anunciado que habíamos tolto el redio de cittadinanza para estas personas se siano organizadas de otra manera. Pero es posible también que algunas de estas personas el trabajo, digamos, algunas de estas personas no estessero buscando trabajo, lo que es perfectamente legítimo, solo que si no quieres trabajar no puedes ni tampoco pretenderte de ser mantenido con los soldados de los que trabajan duramente toda la semana. Y pienso que que el gobierno ha bloqueado. Una cosa injusta. Aquí le aplauden porque Giorgia Meloni dice conclusiones de todo esto, una de dos. O las personas que podían trabajar cuando nosotros hemos anunciado que le quitaban la renta básica han encontrado trabajo, por tanto, solo un 12% se ha apuntado y el resto ha encontrado fácilmente trabajo, o es que posiblemente haya un porcentaje de personas que realmente no necesitaban trabajar. entonces, si no necesitan trabajar, tampoco es correcto que perciban un dinero por parte del Estado que es un dinero que el Estado le está restando a otras personas que están trabajando todos los días para llegar a final de mes. Y ahí es donde la gente aplaude a Giorgia Meloni. Y esta es la decisión sobre la renta básica que ha aplicado Giorgia Meloni y que desde España se considera que es una reducción de los derechos. Extrae tú tus conclusiones. Ahora pasamos a cómo pretende realizar una reforma del Poder Judicial. Hay que considerar que en Italia no hay separación entre fiscalía y jueces. De hecho, los fiscales son jueces y pueden alternar en su carrera si una persona quiere ser fiscal o querer ser juez. Se llaman magistrados todos. Entonces, no hay una separación entre fiscales y jueces. Y fíjate qué es lo que quiere hacer Giorgia Meloni. El ministro se ha ocupado de una reforma importante que es la separación de la carrera de magistrado. Fá un ejemplo a chi ci ascolta e a chi ci vede del porqué dovrebbe migliorare el sistema giudiziario con esta reforma. Guardi, le faccio due. Allora, intanto, que cosa prevede la reforma? La reforma prevede primero la separación de la carrera tra pubblici ministerio e giudici. Cioè prevede di separare il percorso di chi è chiamato a formulare l'accusa da chi è chiamato a giudicare. E' secondo noi una buona misura perché chiaramente favorisce un maggiore equilibrio tra l'accusa e la difesa e valorizza il principio della terzietà del giudice. Che in concreto che cosa può significare questo? Guardi, le faccio un esempio. E' accaduto in passato per questa chiaramente vicinanza che oggi c'è tra chi formula l'accusa e chi deve formulare il giudizio è accaduto che il giudice riproponesse pari pari quella che era la richiesta del pubblico ministero. Vale. Según Gioia Meloni è importante separare le due carriere. E' dicir, che i fiscali sono fiscali e che i juezi sono juezi. Esa è la proposta che vuole avanzare Gioia Meloni e dice che la vuole avanzare perché hanno observato che nel passato si ha visto che entre la parte che accusa i fiscali e la parte che juzga il giudice praticamente i juezi lo che facciano era replicar la accusazione del fiscale. E' dicir, che basicamente i juezi non facciano il lavoro. Simplemente si fiavano di quello che diceva il fiscale e lo applicavano in sua sentenza. Quindi Gioia Meloni vuole romper con questa tendenza perché è una tendenza perniciosa che riduce il potere di defensa del accusato. Escuchiamo. Quando questo è accaduto in alcuni casi la decisione del giudice è stata annullata e quell'annullamento della decisione del giudice in alcuni casi ha portato a liberare la persona che era diciamo così sotto indagine indipendentemente dal fatto che si sapesse se era colpevole oppure innocente oppure ha portato a un allungamento dei processi quindi separare il percorso dei giudici da quello dei pubblici ministeri è un elemento che diciamo aiuta chiaramente la giustizia dei processi e aiuta anche l'efficacia dei processi. Quindi dice questo lo va a decir nel loro lavoro e che non vogliono sottostare a una logica correntizia per la quale può accadere che vada avanti più chi è fedele a una determinata corrente piuttosto che chi è stato più bravo nel suo lavoro. Io penso che anche questa misura porti concretamente dei benefici insieme a quella per cui abbiamo tolto diciamo il settore disciplinare al CSM l'abbiamo portato su un organismo terzo indipendente perché è accaduto anche che i magistrati in moltissimi casi anche di fronte alle questioni diciamo più macroscopiche non venissero mai fatti oggetto di decisioni disciplinari. C'è un giudice che... Bien, e qui habla di una reforma del Consejo Superior del Poder Judicial lo che si chiama CSM in Italia che è independiente rispetto a come è in España che lo nombrano i politici però ademà Dioia Meloni dice sì è independiente però sigue siendo fiel a corriente politica perché perché i jueces se conocen entre sí e sabe più o meno quién è affin a nivel ideologico quindi ella quiere dar una componente più di autonomia o per lo meno quiere alejar che le correnti politiche medre per che la carrera judicial progresa uno respecto a otro simplemente per affinità politica e lo che pretende hacerlo è che sia il nombramento aleatorio entre las personas que se proponen para determinados cargos entonces en ese sentido quiere dar una componente de aleatoriedad con el fin de que los nombramientos aun siendo nombramientos realizados por personas independientes no sean sujetos a corrientes políticas por parte de esas personas supuestamente independientes entonces le quiere dar un carácter de aleatoriedad fíjate como quiere poner un cortafuego más a una condición que ya de por sí es bastante mejor de como está en España porque en España directamente son los políticos que los nombran que nombran al consejo superior y que después ese consejo superior en base a la ideología política elige quien tiene que progresar y quien no con eso George Ameloni quiere dar ese carácter aleatorio para hacer que la ideología que la voluntad de cierta persona y la influencia de cierta persona no genere una condición que favorezca a una ideología política u otra ahora pasamos al salario mínimo interprofesional a secondi lo spiego en Italia no le abbiamo una contrattación colletiva molto alta la gran parte de quei contratti molti de quei contratti hanno un salario horario que es superior a 9 euro que es la proposta del salario mínimo per legge cuál es la mia paura la mia paura es que si no introduciamo un salario a 9 euro per legge diventa che quindi rischia di abbassare il salario di quelli che stanno sopra quindi secondo me bisogna lavorare sulle realtà che stanno sotto ed è quello che sta facendo il governo ma non rischiare di peggiorare la situazione di molti laboratori che è il motivo per cui io non sono d'accordo ma Giuseppe Conte ma perché non ha inserito il salario mínimo interprofessional dice lo siguiente Italia no tiene un salario interprofessional sin embargo la corriente progressista lo quieren poner en marcha entonces Giordia Meloni dice vamos a ver si el que lo está proponiendo es el que fue presidente del gobierno previamente a mi si tanto le gusta por qué no lo hizo él entonces con esto ella está diciendo que es una medida de presión demagógica que está utilizando la oposición para presionar para que se den una serie de cuestiones que parece ser que son muy progresistas pero que no mejora bastante lo que es el importe del salario mínimo interprofesional que se quiere establecer por ley que son 9 euros hora en ese sentido la contratación colectiva en general de promedio establece un salario de alrededor de unos 22 euros la hora de trabajo y la gran mayoría de las personas entonces a día de hoy que están cobrando salarios básicos por así decirlo debido a esa contratación colectiva están cobrando un salario superior a los 9 euros hora entonces Giorgia Meloni dice si nosotros establecemos el salario mínimo interprofesional ¿qué es lo que va a pasar? va a pasar que en lugar de funcionar como parámetro para que crezcan los salarios que están por debajo es posible que lo que vaya a contribuir que todos los salarios que estén por encima vayan bajando con arreglo a esos 9 euros la hora es decir que vayamos a causar más perjuicio a una parte de la población que está cobrando mucho más actualmente en lugar de generar beneficios para aquellos que no llegan a los 9 euros ahora entonces ella quiere proponer otro tipo de reformas para ayudar a los que están por debajo de los 9 euros pero que el establecimiento de un salario mínimo interprofesional no haga que los que están por encima vean reducida su cuota es un es una argumentación bastante manida pero fácilmente fácilmente refutable en un discurso porque tú puedes hacer una ley del salario mínimo interprofesional donde la misma ley proteges aquellos que ya tienen de partida un salario superior y ya está y no pasa nada impides que ese salario digamos de esa persona que está por encima de los 9 euros vaya bajando pero aún así entendemos que Giorgia Meloni aquí lo que quiere hacer es evitar intervenir los mercados laborales con una regla que vaya dirigida a todos y al final puede suponer unas condiciones injustas para algunas personas en el fondo siempre que el estado intervenga de manera digamos transversal sin considerar todas las miles de realidades diferentes al final lo que puede cometer es precisamente causar más perjuicios por ese intervencionismo respecto a los beneficios que pretende aplicar pasamos ahora a la inversión en sanidad interesante esta parte es porque yo me siento estufada de las menzogne no allora le voy a ver un cartello un cartello lo vuole vedere prego ah que bel cartello lo legge si lo legge si lo mette un po più indietro ecco allora questi son i ahora lo vediamo questi son i soldi anno per anno i soldi sul fondo sanitario nazionale ok sono numeri non son un opinión mi dice su quale riga legge il valore più alto 128 e 134 guardiamo son bravo del governo Meloni ha capito quindi quando c'era la sinistra il fondo sanitario stava diciamo 112 miliardi nel 2017 113 nel 2018 quando è arrivato il covid è arrivato a 120 miliardi nel 2020 122 miliardi nel 2021 quando c'è stato il governo Draghi era a 125 miliardi quando è arrivato il governo Meloni 2023 2024 quest'anno il fondo sanitario arriva a 134 miliardi mi può dire lei come fa una persona vagamente onesta intellettualmente a dire che abbiamo tagliato i soldi sulla sanità perché una persona onesta esos sono invertido en sanidad pública han sido precisamente los dos gobiernos de Giorgia Meloni, incluso invirtiendo, teniendo un presupuesto mayor que los gobiernos de izquierda en los años de pandemia, fíjate. Entonces, claro, ¿de qué va entonces ese videobulo de la maquinaria del fango socialista que pretende atribuir a Giorgia Meloni recortes en sanidad? ¿Dónde están esos recortes de sanidad? Y el PSOE lanzó un video hablando de los recortes de Giorgia Meloni. Fíjate. Pasamos ahora a los insultos. Es un insulto que ella ha recibido por parte del presidente de la región Campania, creo, que decía en un audio, ponía, trabaja gilipollas, más o menos, ¿no? El traducido al español, ¿no? Entonces ella, en un meeting donde tuvieron que coincidir después, se le acerca, le da la mano, y le dice, bueno día, presidente, soy la gilipollas de la Meloni, ¿no? Y claro, el hombre se queda a cuadros, ¿no? Y aquí le están hablando de todos los insultos que ella está recibiendo por parte de la izquierda, que si fascista, si totalitaria, que si esto, que si esto otro, y todo eso es insulto. Un poquito como pasa con la maquinaria del fango del PSOE en España. Yo creo que Giorgia Meloni ya tiene la respuesta a Pedro Sánchez por todos los insultos que él ha vertido sobre ella cuando se verán próximamente en la cumbre de Suiza. Y vamos a ver, pero fíjate cómo cambia el semblante de Giorgia Meloni el lenguaje corporal, ¿eh? Díjamelo, ¿dónde es que tengo que hablar yo? ¿Puedo preguntarle a las personas que son en estudio qué cosa piensan de esta cosa? Está claro que está en un programa que va un poquito, le baila el ritmo a Giorgia Meloni, ¿no? Pero claro, aquí el presentador le pregunta, ¿qué opina usted acerca de este recorte que hemos puesto? Entonces Giorgia Meloni dice, se queda callada y dice, pero dejamos que hable el público, ¿no? Y a ver qué es lo que piensan ellos, ¿no? Y tal, a la gente le aplaude. Va bene, va bene, ¿habéis capito? ¿Sabes qué cosa...? Ni la Meloni ni yo somos dos deficientes, entonces hemos capito, ¿no? ¿No corre? O sea, al menos si esto es el que haría. ¿Sabes qué cosa, según mí, capiscono las personas que hacen finta de no capir a la sinistra? Que yo, soy una persona insultada y me soy banalmente defensa. Y la sinistra, que cuando soy una persona insultada, no ha ritenido de dover dire mezza parola, y ahora si indigna porque me son difesa sin insultar a nadie, es vergognosa. Pero la verdad, ¿no? Es que, cuando estamos al gobierno, la sinistra está tirando fuera su suya vera natura, que es la natura de personas que usan dos peses y dos misures su cualquier cosa, y que, básicamente, se pretenden ser superior a los otros, y de tener más derechos de los otros. Lo capiscono gli italiani, lo capiscono anche gli italiani di sinistra per bene, porque me ha escrito un sacco di gente di sinistra per dire, hai fatto bene. Y me dispiace, lo he dicho y lo repito, Y aquí habla de la doble moral de la izquierda, que esto es aplicable también a la izquierda española. Dice, ¿sabes lo que le pasa a la gente de izquierda? Que tiene una doble moral, tiene como un doble rasero. Y ese doble rasero con el que lo mide todo, hace que ellos se posicionen siempre en la parte de que se creen que tienen la razón, ¿no? En una posición de alta moralidad, por así decirlo, ¿no? Dice, yo he sido insultada, me he defendido, y como he logrado defenderme sin insultar a nadie, entonces esto a ellos le ha causado mucha vergüenza, dice, ¿no? Y le causa mucha vergüenza por ese doble rasero que tienen, por el cual se sienten moralmente superiores, y se creen que tienen mayores derechos que los demás, y en base a esos mayores derechos son ellos los que ofenden, ¿no? Y yo creo que refleja muy bien cómo funciona el pensamiento de izquierda, que se convierte así en un pensamiento totalitario, y que estamos viendo en la izquierda española también. Y dice, pero esto no es de toda la gente de izquierda. Eso es de aquellas personas de izquierda que son maliciosas, por así decirlo, porque dice que hay gente de izquierda que también a ella le ha llamado, pero que es gente de bien y que sabe diferenciar muy bien el bien del mal, ¿no? Y finalmente pasamos a la ley electoral. ¿Cómo pretende cambiar la ley electoral en Italia Giorgia Meloni? La reforma del premierato es una reforma necesaria, es una reforma que remette el poder de decidir en las manos de los ciudadanos, y es una reforma que da a quien viene escelto dai ciudadanos la estabilidad para poder realizar el propio programa y para ser giudicado nuevamente dai ciudadanos. Es una reforma útil a todos, es una reforma útil también a la opción, en teoría, a menos que no se siano convinti que no vincerán más las elecciones, en cualquier caso no es del premierato que se deben ocupar, pero de otro, es una reforma que da credibilidad a la política, que da estabilidad a los gobiernos, que da respuestas a los ciudadanos. Interesante porque en Italia el presidente del gobierno no lo eligen los italianos, ¿vale? Tampoco en España, aunque bueno, está básicamente mucho mejor definida, ¿no? Cómo funciona la parte de España, ¿no? En Italia básicamente la gente vota a los partidos y luego los partidos eligen al presidente del gobierno en base a una lógica de coaliciones, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pretende hacer Giorgia Meloni? Pretende que sean los italianos directamente que con su voto elijan el mandato de la persona que quieren que les gobierne, que sea el presidente del gobierno. Es decir, que el presidente del gobierno es elegido directamente por los italianos y no por una lógica de partido, no por un estado de partidos, no por una partidocracia tal como sucede actualmente y tal como sucede también en España. Giorgia Meloni lo que pretende es devolver a los ciudadanos el poder de elegir quién les vaya a representar durante cinco años. El mandato va a ser de cinco años. Para que esto suceda tiene que llegar con dos tercios de la... La propuesta tiene que llegar con dos tercios de las aprobaciones en el parlamento italiano y si no, dice que la va a pasar, entiendo yo, a referéndum, ¿vale? Y que vayan a ser los italianos quienes elijan si quieren ese modelo o no. Una vez más, Giorgia Meloni mostrando que quiere liberalizar un estado que es un mamut en Italia y que tiene mucho poder, pero un poder en el que los italianos no tienen realmente posibilidad de influir y quiere devolver, quiere reempoderar, por así decirlo, al ciudadano a través de su voto para que pueda elegir más libremente y eso va a dar incluso más estabilidad a los gobiernos porque los gobiernos van a dejar de estar inmiscuidos en unas lógicas de poder, de alianza, que ahora te doy el voto, ahora te lo quito, etcétera, etcétera. Una reforma electoral importantísima para Italia que yo creo que estamos entendiendo en España lo necesaria que podría ser para salir de esa mafia de partidos que al final lo que básicamente buscan es la legitimación a través del voto del ciudadano para después hacer lo que quieren. Porque esto lo hemos visto con Pedro Sánchez que un día antes de las elecciones cometió un fraude a sus propios electores diciendo que no iba a proponer la amnistía y después de disponer del voto de sus electores, pues cambiar todo y además iniciar un gobierno que ha prácticamente aprobado una sola ley, una ley que ni siquiera estaba en el plan de gobierno, en el programa electoral del partido. Por lo tanto, un fraude debido precisamente a esas organizaciones, a cómo se mueven esas organizaciones mafiosas que son los partidos políticos. Giorgia Meloni pretende romper con todo esto y devolver a los ciudadanos la posibilidad de elegir, puesto que lo eligen los ciudadanos, entonces el premier, por así decirlo, el presidente del consejo de ministros ya podrá disponer de más estabilidad y no estar sujeto a quien le vaya a dar o retirar, por así decirlo, el apoyo en el parlamento. Esta es Giorgia Meloni, esta es la fascista de Giorgia Meloni, tal como la pretenden maquillar manipulando los poderes fácticos, la maquinaria del fango española de Pedro Sánchez, pero me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Y escríbeme en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de ver dónde está la manipulación y ofrecerte argumentos para que tú mismo puedas contrastar y al final quedarte, hacerte tú mismo, tú misma, tus propias conclusiones. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.